¿Qué onda clara música? Yo soy Jacinto y los invito a escuchar esta entrevista. ¿Por qué son rosas o por qué le pusiste ese título? ¿Te puedo invertir la pregunta? ¿Tú qué crees que se significa? ¿Qué me imagino? Sí, que en una cápsula del tiempo cosas bonitas. Va por ahí. ¿Va por ahí? Ah, bueno, latiné. Va por ahí. Justo lo que trato de argumentar es que yo a través de mi vida acumulaba recuerdos y los he vuelto canciones. Y me gusta decir que la música es algo tan bonito como una rosa, es como una analogía. Y básicamente por eso las cápsulas del tiempo son rosas. ¿Y esa canción hace cuánto la escribiste? Pues es que es más bien el álbum. O sea, no hay ninguna canción que se llame así, sino es como todas las canciones son parte de la cápsula. Entonces es como ir metiendo mis capsulitas, mis recuerdos y de repente ¡pum! Canciones. Eso es todo. ¿Y cuántas canciones va a traer el álbum? 12 canciones. 12 canciones. ¿Y qué hablan de cosas? ¿Todas son bonitas entonces o también hay desamor? Pues hay de todo, la neta. O sea, como tardé dos años en escribirlo. Entonces esos años fueron como varias etapas. Sí, fue un proceso muy chido. O sea, porque empecé escribiendo. El primer año tenía 200 canciones para escoger y después de esas 200 que habían quedado como dos. Y la otra segunda mitad del año fue cuando escribí más. Y curiosamente cuando ya había empezado a sacar canciones del álbum, escribí otras cuatro que me gustaron más. Quitamos unas y metimos otras. Hicimos una locura para poder escoger canciones. Pero sí, pues han pasado muchas cosas en este año. Tanto desamor, como introspección, como crecimiento, ¿sabes? Como que han pasado varias cosas. Entonces pues tiene todo. Pero 200 canciones, bueno, te la pasas escribiendo todo el tiempo. Escribo mucho, me encanta escribir. Es lo que te iba a decir, pero porque dositas. Sí, sí, sí. O sea, todo el tiempo estás componiendo entonces. Es como terapia, creo, ¿no? O sea, es como una manera en la cual creo que muchos músicos coinciden con eso. Sobre todo cantautores, que es como la terapia de la música, es buenísima. Aparte de escribir y cantarlo, es todavía más catárquico. Más todavía. Sí, sí, sí. ¿Y en qué etapa de tu vida estabas justo entonces en ese tiempo? Pues mira, pasé de un... O sea, empezó como diría que con un desamor, ¿no? O sea, que mi EP fue un desamor así. Empecé después como fue un desmadre, una etapa así como mucho desmadre. Después como un poquito más de encontrarme, estabilizarme. Ok. Hasta tener otra relación, súper cool. Y ya como con otro enfoque en mi vida, ¿no? Ya no tanto desmadre. O sea, que hay hoy canciones para la ex y para la actual. Pues sí. Pues sí. Oye, ¿y saben que les escribiste las canciones? Sí, sí, lo saben. Por supuesto. Yo les digo así directamente, oye, ¿te gusta? Se las cantas. Por supuesto. ¿Hasta las de las ex? Claro. ¿Y no quieren regresar cuando se las compones? Nah. ¿O tú ya no quieres regresar? Nah, somos ya... Tengo buena relación con mi ex, la verdad. Llegamos muy, muy bien. Sí. Oye, vamos a regresar un poquito más hacia la cápsula de tu tiempo. ¿Por qué te gusta escribir? ¿O por qué te dedicaste a la música? ¿Cómo fue? Yo creo que fue un proceso muy natural. Como que inconscientemente ya lo traía ni ADN, yo creo. Porque sí, o sea, no es como que dices, voy a tomar clases. Como nunca tuve clases de música. Como que solamente es algo que tenía. Y como que... Eso sí, tenía muchos instrumentos en casa de mis abuelos. Y poquito a poquito fui como probando y curioseando. Y dije, wow, eso es para mí. Y sí, mi primera canción lo hice como a los 14 años. Y fue como muy natural. O sea, como que... Sí, innato. Como que es algo que necesitaba ser. ¿Y tus abuelos por qué tenían tantos instrumentos? Todos son muy musicales en mi familia. Mi abuelo es súper ranchero. Le encantan todas las canciones regionales. Es justo muy fan de José Alfredo Jiménez, de Guadalupe Pineda, de Vicente. Entonces tiene como mucho esa escuela de... Como muy regional. Y por otro lado está mi tío, que tenía una banda bien cool. Se me hacía, wow. Yo veía a mi tío y decía, no, manches, a mí te toca la batería en una banda. Entonces él tenía su batería. Y había un piano en la sala igual, ¿no? Entonces como que... Ahí había muchos instrumentos. La batería, la guitarra y el piano. Y tú ahí... Y yo pues ahí me la pasaba. Me dejaban ahí tirado todo el día. Entonces ahí estaba curioseando. Mi tío se enojaba cuando agarraba su batería. Pero pues ya, ya escondidas tocaba. ¿Sabes? ¿Y la banda era conocida de tu tío? Creo que no. Era una banda chiquita. Pero para mí era como, wow. O sea, yo decía... Lo veías tocando y... Sí, sí, sí. Y decía, wow, este güey. ¿Y tú aprendes a tocar varios instrumentos? Yo aprendí a tocar la batería. O sea, mi tío me enseñó. En realidad nunca tomé clases. Porque pues no sé. No se dio la oportunidad de tomar clases. Pero sí tocaba mucho batería por mi tío. Y solito empecé a agarrar la guitarra en videos de YouTube. Y pues de piano igual, solito, en YouTube. ¿Y ahorita qué te gusta más componer? ¿En piano o en guitarra? Me gusta componer más en guitarra. ¿En guitarra? Sí. Eso te facilita más, te gusta más. Sí, sí, sí. Pero y después... ¿Entonces nunca tomaste clases como tal o...? No. Nunca tomé ni una sola clase. Es empírico totalmente. Sí. Pues bueno, dice... Vuelta que mencionaste a José Alfredo. José Alfredo no sabía... ¿Tecar guitarra? Ni escribir, o sea que todo era... Y en ese tiempo no había como con dónde grabar el sonido. Es una locura. Sí, o sea que silbaba y después se acordaba del silbidito y llegaba. ¿Sí? ¿Sabías esa historia del juego? Sí, sí, sí. Que estaban sus borracheras y nomás dictaba las canciones y ya nomás escribía. O la silbaba y trataba de acordárselas cuando llegaba con el músico, ¿no? Sí, sí, sí. Guau, qué locura. Oye, sigamos hablando de las cápsulas del tiempo son rosas. Háblame de tu canción favorita de Lalo. ¿Cuál sería? Yo creo que una que se llama entonces fui... ¿Por? Porque es como muy introspectiva. Es una canción que me quiebra. Siempre que la canto me quiebra. Pues como que es muy... No sé, habla mucho de mí. Y la parte tardé mucho en escribir. La tardé como cuatro meses y fue como... ¿Tanto? Sí, porque fue una canción que hice como por partes. Ya. Entonces... Y la canción se nota que está hecha por partes. Porque tiene como tres fases distintas la canción. Entonces, sí, es una canción como muy introspectiva y le he agarrado últimamente mucho cariño. Y lo curioso es que cuando la escribí, de que no pensé que fuera a ser tan importante. ¿Sabes? Como que la escribí y dije, esta es para mí. Y de repente se la enseñé al productor. Al principio estábamos como que entre la metemos y no. Y de repente pues empezó a tomar mucho más relevancia para mí. Sí, sí, sí. Y como que cada vez estaba más emotivo de sacarla. Y la producción quedó poca madre. Entonces, yo creo que es de mis favoritas que he escrito en toda mi vida. Pues digo, le dedicaste cuatro meses de tu vida. Y hay otras canciones que salen en qué? En minutos, ¿no? Hay canciones en minutos. Hay otra que justo se llama Estás tú. Que es una canción que escribí tomando juntas. Entonces, estaba tomando mis juntas. Y de repente tuve como 30 minutos libres. Y como que solito me llamó la atención la melodía. Y se escribió. No la escribí yo. La escribí en mi inconsciente. ¿Salió así? Sí, salió así. Sí, digo, he vivido otra historia loca de alguna composición. No sé, a lo mejor ibas en el avión, ibas por aquí. No sé, ¿cuál sería? Eso me, eso me, eso me, sobre todo me gusta mucho correr. Entonces, corro y escucho mis canciones. Y de repente me paro porque se me ocurrió alguna idea, ¿no? Pero sobre todo con las maquetas. Algo que me encanta es hacer maquetas en mi casa. Y al día siguiente correr. Es como, uf. Hice como, es como un dulcecito para mí, para el día siguiente, ¿no? Entonces, estoy que maqueteando una canción y compuse algo. Y de repente el día siguiente la puedo escuchar cuando corro. Me encanta. Entonces, ahí ves que paro y escribo cosas, ¿no? Y en el avión le pasa lo mismo. Estoy en el avión y de repente digo, no, esta palabra no me gustó. O esta melodía. Entonces, grabo una nota de voz. Y de que me acuerdo, me acuerdo de la melodía. Y después llego y la, pues, cuando la ejecuto. Por así tengo muchísimas cosas así como, ¿lo hace José Alfredo que silbaba? Sí, 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 sí. No se acordaba. Él no tenía notas de voz. Yo tengo notas de voz. Entonces, grabo la nota de voz, el silbito, la melodía. Y ya después llego y me acuerdo. ¡Wow! Sí. Eso es muy interesante. Lo de correr. Digo, a mí también me gusta correr. Y justo cuando vas con... Es más, luego ni pongo nada. Nada más me pongo los audífonos. Y como que vas escuchando respiración. Y vas pensando cosas que después te ayudan. Eso me encanta hacerlo. No, ahorita que lo dijiste, me acordé de cuando voy corriendo también. Oye, ¿cómo cierras este 2024? Pues cierro este 2024 con shows. Ok. Tengo tres shows. Venga. Hoy se soldauteó el primero en Ciudad de México. Ah, mira. Sí. Estoy muy contento. Hoy se cerró. Guadalajara también y Querétaro. Igual no tardan en soldautearse. ¿Y las fechas para el público? Es 8 de noviembre en Querétaro, 15 de noviembre en Guadalajara y 22 de noviembre en Ciudad de México. Ah, mira. Sí, ya. Noviembre con todo. Noviembre con todo. Oye, oye, o sea, el álbum sale el 23 de octubre. Entonces se viene duro el cierre. Sí. Y, bueno, hay una sorpresa más adelante que voy a sacar como un deluxito ahí de mis demos, que tengo muchas veces eso. No sé si se lo podía decir. Ya lo dije. Oye, lo dijiste. Pero, pues, sí. O sea, entonces va a cerrar duro. Es que hay muchas canciones que me quieren sacar. Imagínate, 200 canciones que tenía en la primera mitad y otras 100 y cachos de escribir en la segunda mitad. Y hay muchas que digo, no, o sea, estas no pueden no salir. Claro. Entonces las quiero sacar como en modo demo. O sea, como mis demos, mis maquetas y ya. Así como muy rock. ¿Cuántas serían ahí? No sé. No, no, no. No, no había empezado. ¿Pero van a salir para este año o para el que viene? Este año. Ah, bueno. O sea, diciembre entonces, me supongo. Yo creo que en noviembre. Noviembre también. Sí. O sea, noviembre no vas a parar. Noviembre que no va a parar. 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 Pero digo, estoy divertido, ¿no? No, pues, lo que te gusta hacer, ¿no? La música. Perfecto, Jacinto. Oye, pues, muchas gracias por la entrevista. No, a ti. Y felicidades por el soldado y por el álbum que va a salir. Muchas gracias. Y por esta cápsula de rosas. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.